Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente como todas las mañanas a este hermoso canal de Diariamente con la Biblia en el programa de Reavivados por su Palabra. Acompáñenme a leer la Biblia, miren no se pase este momento especial, hoy leeremos el capítulo número 4 del Libro de Estras. Una bendición tener un contacto con la Palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a orar también por sus necesidades. Dios conoce, miren, miren, Dios sabe que es lo que usted está enfrentando en este momento. Yo no lo sé, pero Dios sí sabe, pues vamos a pedírselo para que él pueda tener misericordia. Él es misericordioso. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias esta mañana por la oportunidad que nos das nuevamente de estar en contacto con tu Palabra, junto con nuestros amigos, hermanos que se conectan a través de estas redes sociales y que sea de bendición el estudio de tu Palabra. Oramos por cada uno de tus hijos que necesitan, piden, tienen necesidades fuertes, los pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo número 4, acompáñenme a la lectura de este día número 4 del Libro de Estras. Están contentos de regresar del cautiverio y de edificar la casa de Jehová. Miren, versículo 4, oyendo los enemigos de Jehová, siempre, el enemigo no le gusta que tú estés contento, el enemigo no le gusta que tú llores por tu pecado, el enemigo, no, 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 él, siempre el adversario estará allí para impedir tu felicidad y tu salvación, entienda usted bien. Bueno, miren lo que sucedió, oyendo los enemigos, siempre hay enemigos, el principal es Satanás, de Jehová y de Benjamín, que los venidos de la cautividad dedicaban el templo de Jehová a Dios de Israel. Los enemigos siempre están adentro. Y uno de los principales es Satanás. Y él también tiene a sus agentes que usa para destruir tu felicidad, tu vida espiritual. Entonces, miren, entonces ellos vieron que estaban ellos contentos de edificar la obra, la gran obra de Jehová. Miren lo que sucedió. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, Edificaremos con vosotros porque, como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, el rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, No nos conviene edificar con vosotros a casa a vuestro Dios, sino que vosotros solo los edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Siro, rey de Persia. Miren, el enemigo no se declararon abiertamente para ir y destruirlo. Entraron sagazmente diciendo, somos parte suya, vamos a estar con ustedes, vamos a... Miren, queremos también nosotros edificar a Jehová, nuestro Dios, también somos parte de este pueblo, tremendo. Tenemos que tener sabiduría, discernimiento para saber a quién, entonces, quién te quiere destruir. Ellos fueron sabios, dijeron, no, esto no es, no es este voz de Dios. ¿Por qué? Porque pues ellos, había muchos tiempos que estaban ahí viviendo y ellos no habían hecho nada. Si en verdad ellos iban a adorar al único Dios, pues tenían mucho tiempo para edificar ese templo. Solo cuando vieron que el pueblo ahora empezaba a edificar, se acercaron con el deseo de detener la obra. Vean lo que dice, pero ellos no se dejaron, dijeron, no, es que Dios nos está mandando a nosotros. Y voy a seguir leyendo. Miren, cuando tú vas a servir a Dios o en algún momento te van a intimidar para que desfallezca tu corazón y abandones las filas del Señor. Te van a intimidar y atemorizar por tu fe. ¿Has sido intimidado? ¿Has sido atemorizado porque tú sirves al Señor? Pues esa voz es del enemigo que te quiere intimidar para que tú ya no continúes en las cosas del Señor. Por eso dice el texto, vean, versículo 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Sobornaron, qué interesante. A los jefes les dieron dinero a cambio de que sean una piedra de tropiezo para que no edificaran la casa de Dios. Entonces, y en el reinado de Azuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerje escribieron Bislán, Mitrida, Testabel, y además compañeros suyos Artajerje, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo, hasta donde ellos llegaron. No era el problema sencillo. Ellos querían detener completamente la obra y no sobornaron a los que estaban allí más abajo. No, se fueron al rey, al principal, con cartas para detener. Esto era serio para detener la obra, porque la lucha espiritual que tú y yo estamos enfrentando es seria. Nuestra lucha es contra Satanás mismo, contra las huestes de las tinieblas. Y entonces tenemos que tomarnos poderosamente de la mano de Dios. Y dice aquí, mírenlo, voy a seguir leyendo. Reoán, canciller, y Simsay, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey de Artajerjes. En la fecha escribieron Raúl, canciller y Simsay, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Suá. Esto, los elamitas. Y los demás pueblos en que el grande y glorioso Aznapar soportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del rey de Te Saludan. Miren todo lo que está ahí. Y aquí está, ellos escribieron. ¿Por qué? Querían detener la construcción, la edificación del templo de Jehová nuestro Dios. Dice, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Esta es la evidencia o el argumento que ellos estaban usando. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuesto, renta, si el erario de los reyes será menoscabado. Dice, no, te conviene rey, porque si ellos edifican, ya no van a dar tributos, se van a independizar, detén la obra, es lo que querían hacer. Sabiendo, siendo que nos mantienen del palacio, no, no es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Para que busquen el libro de las memorias de tus padres, hallarás el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por la cual la ciudad fue destruida y en parte tenían razón, habían sido rebeldes, eso era real. Por eso la destrucción llegó, porque los reyes fueron rebeldes, se rebelaron contra ellos, en parte tenía razón, pero Dios había perdonado, porque es un Dios misericordioso, Satanás te va a acusar, y claro, en parte tiene razón, va a decir, ese es un pecador, es un rebelde, ese no sirve para nada, pero es la justicia de Cristo, no es nuestra justicia. Y aquí exactamente como ellos llegaron a acusar, así es el enemigo delante de Cristo, el acusador, y dicen, no, pues estos son rebeldes, mira cómo lo ves, cómo lo bendices, cómo las perdonas, etcétera, etcétera, querido hermano. Pero es Cristo, su misericordia y su gracia el que nos hace ahora nosotros santos, no nosotros mismos, porque somos pecadores. Y entonces, y esto me imagino al enemigo, esa es la lección de hoy, el enemigo acusa, pero Dios es misericordioso de usted. Y dice aquí, mira, voy a seguir leyendo. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada, levantado sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Reún, canciller, y a Simzai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que me enviasteis fue leída claramente delante de mí, la contestación del rey. Por mí fue dada la orden y buscaron, hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se revela y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues dad orden para que cesen aquellos hombres y no sea su ciudad reedificada hasta que por mí sea dado la nueva orden. Y mirad, no os seáis negligentes en esto, ¿por qué habrá de crecer el daño en prejuicio de los reyes? Entonces cuando la copia de la carta del rey Artarjerges fue leída delante de Rejum y de Simzai, secretario y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron saber, les hicieron cesar con poder y con violencia. Lamentablemente ganó ellos. ¿Por qué Dios así lo permitió? ¿Por qué Dios es Dios? Pero lo que ellos hicieron, hicieron que el rey, que él mismo les había mandado hacer la obra, detuviera la obra. Y dice con violencia, querido hermano, no desistas de servir al Señor hasta el final. Y mire lo que dice entonces, cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Podrá en este, podrá el enemigo tal vez ganar en alguno, pero fíjense que, que no gana la guerra, porque la victoria es del Señor. Cesaron la obra por un año, sí, pero como es obra de Dios, Dios puede hacer lo que él quiera y él permite. Por un año, que pusieron tristes, no construyeron el templo, pero al siguiente año, nuevamente, porque Dios es Dios, te han atemorizado y por un año has quedado ahí, o por diez años te quedaste inhabilitado, sin ir al templo, sin hacer nada y irte en el mundo, porque te atemorizaron. El enemigo logró su objetivo, pero si tú clamas al Señor, el enemigo nuevamente será derrotado, ¿por qué? Porque él ya está derrotado. Que nadie te desanime ni te atemorice servir a Jehová y estar un día en la patria celestial. Por eso la bendición, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios ponga paz en tu corazón. Padre, gracias por tu palabra. Que nada nos atemorice servirte y seguirte hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos mañana aquí en Diariamente con la Biblia.